Estrategia estatal contra el coronavirus. Actualización en Veracruz. Buenas noches, familia Veracruzana. Estamos de nueva cuenta con ustedes este domingo 25 de octubre. Un servidor, Roberto Ramos Alor, secretario de Salud, junto con las doctoras Dulce María Espejo Guevara y Guadalupe Díaz del Castillo Flores. Vamos a informar a ustedes la actualización sobre la actividad del coronavirus en nuestra entidad, por lo que les invito a poner mucha atención y sobre todo a no aflojar las medidas sanitarias. Adelante, doctora. Muchas gracias, doctor. Buenas noches a todos. Los casos positivos a COVID-19 registrados a nivel nacional suman 891 mil 160. En el estado son 68 mil 439 los casos estudiados, con resultado negativo 22 mil 556, sospechosos 9 mil 274 y desafortunadamente han ocurrido 4 mil 837 decesos en pacientes habitantes de diferentes municipios de la entidad. Los casos positivos a COVID-19 suman 36 mil 609 residentes en diferentes localidades de 206 municipios. 585 de ellos representan los pacientes que cursan con la enfermedad activa y, por lo tanto, con mayor probabilidad de transmitir la infección a otras personas. Ahora les muestro los municipios que presentan la mayor frecuencia de casos positivos acumulados y, además, son los que registran pacientes con la enfermedad activa. Lo anterior, para que tomen sus precauciones y lo difundan entre sus familiares y amigos y tomen sus precauciones a fin de no exponerse a adquirir la infección. Hacia el centro, el municipio de Veracruz presenta 8 mil 166 casos positivos. Jalapa continúa con actividad con 2 mil 400. Orizaba, 2 mil 156. Córdoba con 1997 y Boca del Río, 919. Río Blanco, 618. Fortín acumula, 607. La Antigua, 523. Iztazoquitlán, 515. Nogales, 413. Medellín, 393. Y Alvarado, 284. Camerino, Zeta, Mendoza, 280. Mariano Escobedo, 272. Coatepec, 257. Perote, 222. Úrsulo Galván, 221. Emiliano Zapata, 189. Izguatlancillo, 160. Puente Nacional, 141. Amatlán de los Reyes, 135. Paso de Oveja, 116. Y ahora Rafael Delgado, 110. En la región sur, la situación respecto a los casos positivos acumulados y activos varían. Miren ustedes. Acumula, Coatzacoalcos, 2,143 casos. Minatitlán, 1,038. Cozamaloapan, 789. Y Cozoleacaque, 400. San Andrés Tuxtla, 385. Ahora Tres Valles, 225. Aguadulce, 167. Y Carlos Zacarrillo, 149. Y en la región norte, Poza Rica presenta 1,842 casos. Tuxpan, 1,103. Y Pánuco, 567. Martínez de la Torre, 487. Papantla, 410. Y Coatzintla, 273. Tihuatlán, 231. Álamo de Mapache, 137. Y Pueblo Viejo, 113. Como se pueden dar cuenta, los casos positivos activos continúan presentándose. Y reiteramos, son los que pueden contagiar a otras personas. La transmisión no ha terminado. Quédense en casa. Su turno, doctora Díaz del Castillo. Muchas gracias, doctora. Les informamos que a partir de mañana, 26 de octubre y hasta el 8 de noviembre, el semáforo vigente estará conformado de la siguiente forma. No tendremos ningún municipio en rojo. En naranja se ubican 110 municipios. En amarillo tenemos 100 municipios. Y en verde estarán dos municipios. El 25 de cada mes se conmemora el Día Naranja. Un día para actuar, generar conciencia y prevenir la violencia contra las mujeres y niñas. Pero, ¿por qué se decretó? ¿Y por qué es importante? Fíjense, en todo el mundo, cada 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Por ello, cada 25 de mes es conocido como el Día Naranja, que tiene como objetivo generar conciencia para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y niñas. Llevamos varios meses en casa, y para algunas mujeres y niñas han estado más expuestas a vivir actos y situaciones de violencia en el hogar, generados por los mismos momentos de tensión que se están viviendo. Todas y todos podemos ayudar a prevenir, disminuir y parar la violencia. Si escuchas gritos, insultos o golpes en alguna vivienda cercana o tú misma estás pasando por una situación, llama al 911 para reportar. Si conoces a alguna mujer que viva en una relación con violencia, puedes hacerle saber que no estás sola y que hay opciones para ella, que le ofrecemos desde el Gobierno del Estado y, claro, desde la Secretaría de Salud de Veracruz. Puede llamar al 075 para recibir asesoría. Presten atención, ya que he mencionado dos teléfonos. El 075 para recibir asesoría sobre qué puede hacer una mujer que vive en violencia, a dónde puede acudir, qué sucede si denuncia, cómo se le puede brindar protección, entre otras muchas dudas que se encuentran en el sentir y pensar de la mujer que vive en una relación de violencia. Y el 911, al igual que en COVID-19 es para situaciones de emergencia, como abuso sexual, acoso, hostigamiento, violación, golpes, violencia de pareja y violencia familiar. No tengas temor a llamar, trabajamos para apoyarte. Cedo el uso de la voz al Dr. Ramos Alor. Muchas gracias, doctoras. Interesantísimos sus comentarios. Ciudadanas y ciudadanos, retomemos la importancia de seguir con responsabilidad y puntualidad las indicaciones de la autoridad sanitaria basada en el semáforo de su localidad. Les digo esto porque recientemente se les informó la actualización del semáforo local. Y que de acuerdo con la evaluación correspondiente, ahora marca 110 municipios en color naranja, que significa riesgo alto. 100 municipios en amarillo de riesgo medio. Y ahora dos municipios en color verde de riesgo bajo. Este semáforo estará vigente del 26 de octubre, o sea, precisamente mañana, a partir de mañana, al 8 de noviembre de este año. Y aquí viene lo interesante. Familia Veracruzana, pongan mucha atención. Estos municipios en semáforo verde de riesgo bajo son precisamente Jaltipan y Soconusco, allá en el sur de nuestro estado. A todos los habitantes de estas importantes localidades, exhortarlos para apegarse a las recomendaciones oficiales para el regreso a la nueva normalidad. Es decir, si tienen comercios, ajustarse a lo que marca el mapa de acuerdo a su semáforo. Las indicaciones son claras. El color verde permite actividades esenciales y de servicios al 100% y las de entretenimiento al 75%, pero sobre todo sin aflojar las medidas de protección sanitaria. Significa que deben consultar con mucho cuidado las indicaciones de la autoridad sanitaria, que el color verde no significa, ni quiere decir que ya pasó el peligro, que ya pueden abrir todos los comercios o escuelas de par en par, o hacer la fiesta, las pachangas, los bailes. No, de ninguna manera. Lo que eso quiere decir es que su nivel de riesgo es mucho menor, pero mucho cuidado, mucho ojo. Municipios a su alrededor siguen en naranja, por lo que si no tienen cuidado, seguramente Jaltipa y Soconusco volverán al color naranja. Así que, ciudadanos de esos importantes municipios, no se confíen. Por otra parte, hay que felicitar a la gente que ha tomado con mucha responsabilidad las medidas de protección sanitaria. Estos son los resultados, precisamente. Transitar de un color a otro, basado, como ya se les ha explicado, en el análisis de la ocupación hospitalaria y transmisión del virus. Por eso, deben seguir protegiéndose. Este semáforo local cambia cada dos semanas. Así que, si las familias toman con mucha seriedad el color verde, entonces, seguramente seguirán en riesgo bajo. Y pueden lograrlo, claro que pueden lograrlo. Solo que no aflojen el paso. Tienen hoy un importantísimo, un gran avance. Por favor, no retrocedan. Deben continuar con el lavado frecuente de manos, la sana distancia, el uso del cubrebocas al salir de su casa, los protocolos sanitarios en los comercios y estar atentos a su estado de salud. Solo así van a poder garantizar que su localidad siga bajando su riesgo. Gracias por la atención de hoy. Recuerden el número 800-0123-456 y la página oficial para que consulten esta información. coronavirus.veracruz.gov.mx Muy, pero muy buenas noches. Estrategia Estatal contra el Coronavirus Actualización en Veracruz 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 Actualización en Veracruz